El cruce peatonal que se encuentra en la avenida Tecnológico, esquina con Antonio García Cubas en Celaya, ya está en función para los celayenses. Es guiado por dos agentes de tránsito y policía vial. La intención de este cruce peatonal es ser incluyente con las personas con capacidades diferentes, ya que el puente peatonal puede representar un problema para las personas en sillas de ruedas, adultos mayores y personas que estén en bicicleta, mismas que podrían poner en riesgo su vida por cruzar la vía pública. El cruce comprende de dos semáforos para vehículos y tres semáforos de peatones en cada banqueta y camellón. El presupuesto que se dio para la semáforización fue de 220 mil pesos aproximadamente y para todo el proceso de alrededor de medio millón de pesos. En cada extremo en el cruce del camellón hay un botón, mismo que funciona para asegurar un alto en el cruce y así la gente pueda pasarse en riesgo. Actualmente elementos de tránsito auxilan esta función, ya que aún los semáforos se encuentran en preventivo, esto para acostumbrar a la ciudadanía y darles cultura vial. Por esta razón, se les solicita a la ciudadanía que los conductores manejen con precaución y a una velocidad prudente por la zona, y a los peatones que procuran usar el puente peatonal y de lo contrario que usen el cruce, pero por los espacios ya establecidos. Con imágenes de Alexis Sánchez, para Vía Noticias, Andrés Pérez.